Por favor, saludos a todos los dirigentes de Prensa Libre de Casanaria. A esta hora de la mañana nos encontramos con el doctor Miguel Alfonso Pérez, quien aspirará a la alcaldía. Doctor, empezamos dando en un contexto a la gente. ¿Quién es el doctor Miguel Alfonso Pérez? Yo prefiero más bien invertir la pregunta, es decir, ¿por qué aspiro a conseguir un aval para ser candidato a la alcaldía de Yopal? Y por último, hablar de mi persona. A veces nos hemos centrado precisamente en conocer de personas que nos han defraudado y no de las propuestas. Y yo creo que el ejercicio pedagógico que debemos hacer en estas elecciones es al contrario, es qué propone y después quién es quien lo propone. ¿Por qué decide lanzarse usted a este cargo? Porque la situación de Yopal la considero un pasito para adelante, un pasito para atrás, dice la canción. Se han tomado decisiones muy perjudiciales para los intereses de la ciudad. Y hay una coyuntura de nuevos partidos, de nuevas voces, frente a la oportunidad del manejo de lo público. ¿Cuál ha sido la trayectoria del doctor Miguel Alfonso Pérez? ¿Cree usted que es una persona idónea para ocupar este cargo? Bueno, vuelvo y le digo, preferiría inicialmente que habláramos de lo que propondría y por último de mi persona. En caso de que llegara a ser mandatario, ¿cuál sería la primera gestión que usted haría como alcalde del municipio de Yopal? Bueno, yo todavía estoy en la consecución del aval, pero sí he presentado por nuevos partidos una propuesta que he llamado Yopal Capital Verde. Es sacar provecho de la riqueza ecológica y volverla a una oportunidad económica para que seamos una ciudad referente contra el cambio climático, las nuevas tecnologías, la economía circular, disruptiva y competitiva a nivel nacional. Que la gente viniera a visitarnos para saber qué es una ecociudad certificada y por qué nos conviene vivir en una ecociudad a todos nosotros. ¿Por qué el partido aspirará a usted? No, ya lo he presentado, es por nuevos partidos, ya he presentado las entrevistas. Ha sido decisión mía presentarme por un partido que no tenga ninguna responsabilidad en la situación actual de la ciudad y se presenta la oportunidad. Y entonces estoy buscando, es por partidos nuevos, totalmente nuevos, y con unas propuestas, algunas diferentes, otras que serán recurrentes porque los problemas de la ciudad se están tornando crónicos y entonces pues hay que recabar sobre ellas. En mi resumen de programa de gobierno las han llamado pilotes y giran en torno a la ambiental y son el educativo, que hay mucho por hacer, de empleo, de inclusión social, el legal, el de movilidad, el de seguridad, el de vivienda y urbanismo. Esos son, alrededor de esos construiría mi programa de gobierno escuchando otras voces y eso tendría que necesariamente estar plasmado en el plan de desarrollo. ¿Precisamente cuáles serían esas estrategias de vivienda? En el plan de, perdón, en el programa de gobierno yo he dicho lo siguiente, que hay que, o ahí hablo, de que hay que fortalecer la oficina de planeación, hay que sanear las situaciones de responsabilidad estatal, porque hay varios fallos de tutela al respecto a lo que es vivienda y urbanismo. Y yo me comprometería con un diseño y desarrollo de una primera etapa de una ciudadela con altos estándares de diseño sostenible, o no, que hacia futuro, porque no se podría hacerlo de modo inmediato, pero sí el diseño, sí el de empezar el desarrollo de una ciudadela que permita que los asentamientos ilegales sobre los cuales ya hay fallos para que les sean tenidos en cuenta, pues puedan verlo cristalizado. Habría que mirar el tema de los lotes que hay, que son muchos, al interior de la ciudad para densificarlos, para que en el tema, por ejemplo, de parqueos, se les facilite a través del predial su utilización y no tener ese sobreuso de varias vías en el centro, donde también hay lotes. Me atrevería a adquirir más lotes para que funcionaran parques en el logro de ser una ciudad certificada que tiene que tener un índice de, si mal no recuerdo, son nueve metros cuadrados por cada habitante de zonas verdes. Hay otras metodologías. Me atrevería a tener también que el Parque Leguana fuera un ícono ambiental, que ahí hubiera incluso su guardería para mascotas. Y yo creo que hay que empezar a hablar de un parque para los consumidores recreativos de canales. Ahora sí, hablamos un poco más de su trayectoria, ya que la gente sabe qué se propone y qué es lo que, cuál es el cambio que tiene usted por esta ciudad de Uruguay. Bueno, yo lo, muchos me conocen, yo soy un abogado rosarista que fui formado en el exterior, que he desempeñado varios cargos de dirección y responsabilidad en el municipio, que he tenido mis propias iniciativas desde el ámbito privado, como por ejemplo fundar el primer centro de conciliación privada, ser cofundador del Colegio de Abogados, y otro tipo de iniciativas como, por ejemplo, donar la escultura junto con otras personas, por supuesto, de Guadalupe Salcedo, nuestro héroe, o la del Parque Santander, y asimismo recuperar un monumento a la ganadería, que es el monumento que se encuentra en la 40, que estaba totalmente abandonado. Yo también lideré la creación de la inspección de la Comisaría Segunda de Familia, y he tenido, también he sido profesor universitario, y también tengo hasta una publicación en internet sobre la Constitución, que es ampliamente difundida, por lo tanto, a nivel nacional. Doctor, hablamos de un tema que hoy en día es una problemática, el tema de la educación, el tema del centro especial, el colegio de Llanolindo, los colegios y todo eso. La educación merece dos aspectos. El uno, que es lo referente a lo que tiene que ver con las instalaciones físicas, y el apoyo en alimentación a los estudiantes mediante el PADRE. Y lo otro, lo que tiene que ver con la calidad educativa. Efectivamente, yo creo que hay que, primero, solucionar la situación del centro social. Y lo segundo, hay que pensar muy seriamente en la construcción de un colegio para la bendición, para la ciudadela de la bendición y ese sector, porque el colegio de Llanolindo no aguanta más, ni siquiera tiene baños presentados. Eso sería lo primero que incluso haría ir a arreglarle sus baños. Pero también tenemos un drama, y es chicos de quinto de primaria que no saben leer ni escribir, ni siquiera sumar. Tenemos ese drama y hay que trabajar en ese sentido. No tenemos una oferta educativa para el trabajo en el nivel medio ni en el nivel de bachillerato. Aunque tenemos cena y varios cenas diversificados, no hay una articulación entre el sector comercial agroindustrial y la suficiente articulación, porque ya ha habido iniciativas, pero necesitamos acelerarla y profundizarla. Por ejemplo, el tema de lo digital. Nada sirve regalarle a los chicos que tengan una tableta, pero si no hay internet, que es el drama que están padeciendo actualmente. En la que tiene que ver con la educación hay mucho, mucho por hacer, pero sobre todo desterrar la desnutrición oficial. Que con el propio PAE se apadrine la desnutrición de los chicos de Yopal, me parece que es un atentado contra la niñez. ¿Cómo es la gestión del actual alcalde de Yopal? Ya lo dije y lo repito, yo creo que nada, cada ciudadano tiene su propio juicio sobre el acto de la administración y que nada le aportaría centrarnos únicamente en ese análisis. Y he dicho también que si yo dijera que ha hecho cosas buenas, los contradictores, que no son pocos, saldrían a decirme que yo no quiero ser alcalde de Yopal, sino de Marte o la Luna. Y si yo dijera que ha sido mala, en la bodeguita que tiene, sería presionada a que escribieran descalificativos hacia mi persona. Y yo conozco a muchos de ellos y sé que les toca hacerlo por la presión de guardar continuidad en sus EPS. Yo he dicho que sobre Lalo Castro, porque a los Luis Eduardo se les puede decir Lalo, es cada yopaleño el que tiene su propia evaluación. Por supuesto que yo tengo mi evaluación personal, pero considero que es de orden privada. Y por supuesto que, reitero, que de nada nos sirve centrarnos de nueva persona, porque eso no va a solucionar ningún problema de Yopal. Hay otro tema que es una problemática en el municipio de Yopal, la seguridad. ¿Cómo mejorar ese factor? Bueno, en seguridad hay que hacer muchas cosas, muchas cosas. De hecho, las propuestas que yo tengo, la primera es ejercer cabalmente las funciones como jefe de policía. Esa es la primera. Recordemos que la Constitución dice que el jefe de policía es el alcalde. Yo no veo la suficiente coordinación entre el alcalde y el comandante de estación. No la veo. Pero es probable que haya muchas acciones en ese sentido. Creo que hay que mejorar las recompensas porque ha habido una serie de hechos en que incluso ciudadanos se convierten, aparentemente ciudadanos de bien, se convierten en delincuentes. Cuando se aplica justicia por mano propia, cuando yo huyo y he atropellado a una persona, ya me convertí en un delincuente. Y las recompensas no son las mejores. Hay que recuperar los parques, pero con seguridad, con cámaras. Hay que, el sistema de cámaras debe complementarse con drones, pero que tengan asegurado el mantenimiento. Hay que hacer una cárcel municipal para que el que la haga de verdad la paga y no que le pongan un brazalete y continúe delinquiendo por la calle. Hay que hacer una georreferenciación del delito para ver en qué localidades, a qué horas se presentan y cuáles son la mayor cantidad de delitos. Hay que aumentar los patrulleros, no los agentes, porque traen agentes y los ponen a cuidar personajes, eso no tiene ningún sentido. Hay que hacer un convenio con la fiscalía para que vaya funcionarios, o mejor, no solo con la fiscalía, sino con las entidades a quienes les corresponda, a recepcionarle la denuncia a los ciudadanos, y no que los desgasten a que los pongan frente a un computador y que si traen allá la denuncia en un disque o en una bala, o que los pongan en el paseo que no le toca a la policía, sino le toca a la fiscalía, y los ponen en un paseo de la denuncia inaceptable. Y también yo propongo algo que es lo siguiente. Yo creo que hay ciertas urbanizaciones de la ciudad, ciertos barrios de la ciudad, que mediante una técnica de urbanismo que se llama supermanzanas, que consiste en agrupar varias manzanas, más o menos homogéneas, y esas supermanzanas analizan la posibilidad de que se les permita cerramientos para que se reviva la vida de la comunidad al interior de la manzana y por los lados externos de la supermanzana circule el servicio de transporte público y así mismo porque ya no tendría que una persona en una moto, salvo que vaya a buscar a alguien que está dentro de la manzana. Por eso ahora la posibilidad de cerramientos, de adelantar una experiencia piloto de supermanzanas y con el apoyo de cerramiento para que así mismo haya un control entre los mismos ciudadanos de sus visitantes. Yo creo que deberían votar por mí porque creo que el sistema democrático debe ir hacia gente decente porque creo que tenemos un gran compromiso de sacar esta ciudad y yo he demostrado a través de los distintos cargos públicos y de iniciativas privadas que soy buen gestor y que no hay necesidad de andarle torciendo el cuello a la ley para verse uno involucrado en otro tipo de conductas. de mí no me pueden vincular con absolutamente ningún escándalo que ha habido en Casanare que son muchos que llaman de corrupción ni tampoco como docente por acoso sexual cosas de esas que me filtren un whatsapp, que me filtren una foto, una llamada, nada. Mis estudiantes saben cómo he sido como profesor y quienes han trabajado bajo mi mando saben cómo he sido como jefe.